de la palabra asambleísta Jimena Peña. Buenas tardes señora presidenta, compañeros, compañeras asambleístas. Las luchas históricas que han realizado los pueblos a lo largo de la historia para liberarse de las injusticias y arbitrariedades imperialistas nos llaman a la reflexión. Hoy, 4 de julio precisamente, es un día histórico que nos recuerda a la independencia del país del norte, Estados Unidos, que realmente es recordado de una manera histórica por ese pueblo. Sin embargo, irónicamente, hoy, 4 de julio, miles de ciudadanos y ciudadanas estadounidenses conjuntamente con migrantes de todo el mundo, se han dado cita al corazón de Nueva York, así como en Chicago, en Miami y en otras ciudades, para protestar en contra de la violación de sus derechos a través del espionaje indiscriminado que realiza Estados Unidos. Recordemos, compañeros, compañeras asambleístas, que estas intervenciones... ¿Me permite un momentito? Yo creo que nuestra Constitución, en su artículo 416, condena la injerencia... Un segundo, por favor. Condena la injerencia de otros Estados con este tipo de actividades de espionaje indiscriminado. Por eso, hermanos y hermanas, es importante ahora unirnos en solidaridad con nuestra patria hermana de Bolivia, que ha sufrido este atentado humillante, que no solamente atenta contra el pueblo boliviano, sino también contra la dignidad y soberanía de América Latina. Hermanos y hermanas, realmente tenemos que unirnos y apoyar esta propuesta de resolución, ya que tenemos que protestar ante este hecho, que es realmente inaceptable de acuerdo a la política internacional de todos los pueblos. Asimismo, antes de terminar mi intervención, quisiera hacerles conocer aquí al pleno de la Asamblea y al pueblo ecuatoriano que hemos recibido en mi despacho muestras de apoyo a través de las redes sociales, a través de misivas por parte de los ecuatorianos migrantes que se encuentran en Estados Unidos y Canadá, rechazando contundentemente este acto humillante que ha ocurrido en contra del pueblo boliviano y respaldando de manera total la política internacional del gobierno de la Revolución Ciudadana. Muchísimas gracias.